¡Suscríbete al canal! 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 Vean eso Le queda un poquito grande Pero bueno, está pasable El que recuerda colorle este también Vamos a ver este Este creo que se le va a ver súper tierna El de las orejitas Oh my God, I love this one Este está bien bonito, vean eso Con orejas Con orejitas de conejo That is so cute Pero bueno, vamos a ponerle de nuevo el de él Para que esté súper fashionable Durante el video Pero sí, estas fueron las ropitas que le compré Les digo, déjenme saber cuál les gustó más Está la del Rey León Este el gorrito Esta de Puma Esta me encanta Esta creo que está bien bonita Pero sí, esto fue lo que le compré En esta ocasión y les digo Seguramente por todo esto pagué menos de 10 dólares Porque les digo que todo Básicamente todo lo agarré A la mitad o 75% Entonces no es como que Pagué 3 dólares por una cosa A lo mejor el gorro sí, les digo No sé, el gorro no sé Pero bueno Me encantó Así que dije Como quiera me lo llevo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle like Déjenme saber qué les pareció Y déjenme saber si quieren que siga Haciendo más videos con mi Baby Blix Si quieren ver fotos de él Pueden seguirme en TikTok Que de hecho próximamente Estaré subiendo videos de él Ahorita por el momento No tengo sinceramente Pero bueno Al menos cuando estoy grabando Porque a lo mejor ya Para cuando ustedes vean Ya haya Pero sí, si quieren ver Este Fotos de cómo se ve vestido Síganme en Instagram Ahí sí seguramente Pronto estarán viendo De hecho ya hay algunas fotos de él ahí Y bueno Estaré por subir más Ya cuando lo vista Con esta ropita Y otras ropitas que tengo Y aparte también Cuando por ejemplo En Navidad O en Día de San Valentín Y así Me gusta vestirlo Con el tema Ahí subo fotos de Leilani Subo fotos de él Subo fotos de mi Mi cerdito Reborn Blue Vestidos para las diferentes épocas Así que si quieren ver eso Vayan y síguenme En mi Instagram Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos